Muy buenas a todos a teneros, bienvenidos aquí a Puerta del Soto en un nuevo análisis de videojuegos y bueno, pues hoy os traigo un juego que yo tenía bastantes ganas de tener en Nintendo Switch es un juego que ya había jugado previamente, por eso os puedo traer el análisis tan rápido porque me bastaba con ver qué tal funciona en el sistema del que vamos a hablar, ¿vale? Es Nintendo Switch, estamos hablando de Dark Souls, juego, bueno, Dark Souls Remastered ya sabéis que es un juego que salió hace unos meses para el resto de plataformas, la versión Remastered para Xbox One, para PC y para PlayStation 4 y ahora ha salido para Nintendo Switch A mí me interesaba la versión de Nintendo Switch, me interesaba mucho pues por el tema que lo comentábamos siempre es que es portátil, es que es portátil, es que hay que decirlo, es Dark Souls portátil y eso mola mucho, eso mola mucho Pero bueno, supongo que habría dudas acerca del juego, cómo se comporta en Nintendo Switch si funciona bien, qué tal se ve en portátil, qué tal se ve en sobremesa, todo ese tipo de movidas, ¿no? todo ese tipo de dudas que puedan surgir, pero bueno, antes vamos a hablar un poco del título, ¿vale? porque quiero hacer un análisis de Dark Souls aquí en el canal puesto que es una saga de videojuegos de la que he hablado en varias ocasiones he hablado bastantes veces, he traído de vez en cuando gameplays de la saga que siguió el 3, de Bloodborne también y bueno, pues como digo, es una saga que a mí personalmente me encanta mi favorito es Bloodborne, luego es Dark Souls 3, luego el 1 por supuesto Demon's Souls y por el último el 2 que es un juego que me parece muy por debajo de la medida de la saga Souls pero en fin, una saga que me parece realmente increíble hay que darle mucho mérito a lo que hizo From Software con ese primer Demon's Souls al que nadie le prestó atención y el boom que pegó con Dark Souls pegó un boom de la rehostia con ese primer Dark Souls, ¿no? exclusividad que perdió Sony porque creía que no iba a tener ningún éxito igual que Demon's Souls y oye, creo que a día de hoy siguen arrepintiéndose pero en fin, una saga que ha ido evolucionando que ha ido casualizándose incluso no en su manera intrínseca sino en la forma de llegar al público es uno de esos casos, Dark Souls para mí es uno de esos casos que marcan un poco la historia de los videojuegos porque me parece que es un juego que jamás un juego de este tipo, jamás de los jamases habría llegado al gran público Dark Souls jamás habría sido un juego popular ni Demon's Souls, ni Dark Souls y por supuesto dudo de la existencia de juegos como Bloodborne o incluso los nuevos Equino, ¿no? pero en fin, es un fenómeno realmente alucinante porque es un juego que no está dirigido al público casual ni muchísimo menos, está más dirigido al público habitual un público hardcore, es una palabra que no me gusta utilizar pero bueno, está dirigido a este público puesto que es un juego desafiante que requiere paciencia, habilidad que requiere cierta dominancia en los controles de los juegos y tener varios conocimientos ya no solo a la hora de jugar sino a la hora de saber interpretar un videojuego incluso una obra de audiovisual por muchos aspectos por la narrativa que tiene por la estética por muchísimos aspectos, ¿no? entonces, me parece que es un producto más de culto me parece que es carne de juego de culto más que juego popular más que juego, pues eso, como se ha llegado a hacer con el renombre que ha llegado a tener Dark Souls y bueno, pues esto es un fenómeno que realmente tiene una base de estudio ahí que dice, joder, esto es interesante todo esto se debe a que cierto youtuber en su día hizo un video, se popularizó y de ahí, pim pam, pim pam hasta aquí, truco, truco así estamos, ¿no? hasta que el nombre Dark Souls a día de hoy, pues es uno de los máximos referentes en la actualidad de los videojuegos Dark Souls, a quien le guste, a quien no es un referente a día de hoy son muchos los juegos que han sonado a día de hoy de este juego es tipo Souls este juego toma la fórmula Souls incluso la palabra Souls-like que quiere decir que es como el Souls que es como los Souls como los Dark Souls es decir, no han creado un género porque tampoco han inventado nada pero sí que han dado una vuelta de tuerca con diversos sistemas de juego que bueno, son los que hacen que sea tan único lo primero, la mayor característica de la saga Souls a cualquier persona que le preguntes te va a decir que es la dificultad de los juegos son juegos y bueno luego está la gente que dice no, Dark Souls no es difícil Dark Souls es retante o Dark Souls esta y te va a decir pues cualquier sinónimo de difícil Dark Souls es difícil es un juego que requiere paciencia muchos intentos en algunos jefes y en algunos momentos en el mapeado con diversos enemigos etc requiere paciencia es un juego difícil queráis maquillarlo como queráis es un juego difícil que hay gente a la que se le da mejor y gente a la que se le da peor sí, a mí creo que se me da bien en general la saga Souls pero es una saga hay que reconocerlo es difícil podéis poner el sinónimo que queráis es difícil entonces por eso digo que no es un juego para todo el público y que precisamente por esto y por muchas de sus mecánicas quiso reinventar un poquito los juegos de acción de rol y bueno pues precisamente alguna de las mecánicas que ha sido como las que más más se han adoptado en otros juegos las que más repercusión han tenido en la industria ha sido precisamente su sistema de avance su sistema de progresión ya sabéis como funciona al contrario que en muchísimos juegos en los que tú derrotas a un enemigo te dan puntos de experiencia y luego esos puntos de experiencia te hacen subir de nivel aquí esos puntos de experiencia las almas las vas acumulando ¿qué es lo que pasa con esas almas? tú las vas acumulando las vas acumulando y las puedes canjear por niveles o por objetos que también es moneda de cambio en las tiendas las puedes canjear en las hogueras en las hogueras tú puedes subir todos los niveles que quieras a la vez siempre y cuando tengas las suficientes almas para hacerlo ¿vale? ¿cuál es el problema aquí? ¿dónde está la revolución aquí un poco? bueno la revolución está en que si tú mueres esas almas se quedan en el lugar donde has muerto se quedan en ese lugar es decir, las pierdes a no ser que regreses a ese lugar y recojas las almas de donde caíste tú de donde dejaste tu cadáver ¿qué es lo que pasa? que si tú mueres antes de recoger las almas que habías dejado esas almas desaparecen entonces tiene un sistema que te pica a seguir intentándolo tú mueres y entonces te picas a tener que seguir yendo a tener que llegar hasta tus almas para no perderlas tú te picas con el juego y si casi se sigue una y otra vez ¿no? entonces pues bueno esa característica es una de las que hace Dark Souls uno de los juegos pues más únicos bueno es un sistema que ya se ha adoptado que ya hemos visto en muchos otros juegos ¿vale? por ejemplo se me viene a la misma cabeza ahora mismo Zombie U que fue un juego que adoptó ese sistema en el que si tú morías ibas al cadáver que se había convertido en zombie tu personaje y tenías que recuperar tu mochila con tu equipo si no lo perdías etc ¿no? pues es un sistema como digo que se ha utilizado en ocasiones posteriores y que me ha perdido un sistema que funciona muy 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 bien tengo que decirlo pero ya no solo eso que también hay muchísimas cosas que hacen de Dark Souls un grandísimo videojuego ya no solo es este sistema esas pequeñas revoluciones un sistema de combate que no es tan activo no es es muy activo o sea no me malinterpretéis pero es pausado es calmado y esto no quiere decir que no haya adrenalina que no haya momentos de mucha tensión que no haya que pensar muy rápido no quiero decir que no puedes ir atacando a lo loco como si se tratase un juego de acción un hack and slash o cualquier otro juego en el que puedas atacar de forma libremente de forma activa ¿no? por así decirlo no, tienes que pensar cada movimiento ¿por qué? porque tú dispones de una barra de estamina que cada ataque movimiento esquive protección con el escudo lo que sea requiere un gasto de esa barra de estamina ¿vale? cualquier acción que hagas requiere de esa de esa barra de energía ¿qué es lo que pasa? que si tú te quedas sin estamina te quedas completamente vendido y eres presa de un hostión que te puede matar muy fácilmente entonces ¿qué es lo que pasa? pues que hay que jugar mucho con la cabeza con pausa midiendo cada movimiento lo que hace que mucha gente al introducirse en la saga Souls de primera mano pues tropiece con el juego tropiece con el juego porque se piense que va a llegar ahí a repartir la pana y no y es un juego en el que hay que pensar un poco no cada 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 paso pero casi hay que pensar muy bien los movimientos y bueno sobre todo hasta que te vas haciendo un poco con las mecánicas de juego sí que es cierto que se te va a hacer un juego muy cuesta arriba muy muy cuesta arriba a mí por ejemplo la primera vez que jugué Dark Souls cuando aparecí en la mazmorra me acuerdo de enfrentarme al primer jefe y me sentí desesperado porque el primer jefe no sé de verdad no me acuerdo de cuántas veces me mató lo mismo solo fue una no me acuerdo no me puedo acordar porque de esto ya hace bastantes años ¿no? pero sí recuerdo esa sensación de hostia este juego va a ser muy difícil muy difícil porque este es el primer jefe y ya te sueltan aquí a este bastardo con esta maza de la hostia gigante con ataques con un rango gigante que tengo que medir cada paso que no puedo ir a por él que no sé cuándo atacar me sentía muy indefenso ¿no? en ese sentido acostumbraba a venir a juegos yo que sé como un Devil May Cry o yo que sé otro tipo de juegos en los que puedes atacar un Zelda un tal ¿no? y no no ni muchísimo menos y sin embargo tras jugar todos los Souls a día de hoy tras jugar todos los Souls llego aquí me pongo otra vez con Dark Souls 1 que no lo había vuelto a jugar nunca desde la primera vez que lo jugué me pongo a jugarlo y el jefe me ha parecido lo más fácil del mundo y he dicho pero esto yo lo recordaba súper difícil y ha sido como súper fácil súper sencillo eso es porque yo ya estoy muy habituado a las mecánicas Souls entonces una vez habituado a ellas sí, el juego sigue siendo un reto sigue siendo difícil hay que seguir pensando hay que seguir actuando pero es cierto que eso te da ya cierta facilidad y bueno otra de las cosas que Dark Souls hace muy bien sobre todo el 1 y el 3 tengo que decirlo y Bloodborne una de las cosas que hacen muy muy bien estos juegos es el diseño de niveles que tiene tiene un diseño de niveles que bebe mucho del estilo Metroidvania no porque vayamos a tener una progresión en nuestras habilidades en nuestro armamento utensilios sino por el escenario por el tipo de mapeado que se utiliza estamos hablando de un tipo de mapeado que es muy laberíntico que al principio te vas a sentir muy perdido no existen mapas no hay una forma de orientarse con un... no, no existe eso sin embargo cuando vayas avanzando vas a ir descubriendo que bueno pues si me vengo por este camino de aquí y bueno no sé dónde coño estoy al final me acabo encontrando una puerta que lo que hace es abrirme un atajo a la zona que estaba en el principio entonces ya no me tengo que volver a hacer todo ese camino todo ese recorrido sino que puedo ir por este atajo que ya he abierto entonces bueno pues tiene un diseño de niveles muy ramificado que al final pues es muy fácil ir accediendo a él es muy recompensatorio porque vas avanzando vas sufriendo vas sufriendo vas sufriendo y de repente encuentras un atajo que te va a hacer el camino mucho más llevadero de ahí en adelante tiene un diseño de niveles realmente espectacular los Dark Souls tienen un diseño de niveles muy muy cojonudos y sobre todo este Dark Souls 1 junto al 3 a mi me parece que son de la saga los que mejor dicen Bloodborne es que Bloodborne Bloodborne siempre pone encima para mi pero voy a hablar de Dark Souls para mi Dark Souls 1 y 3 pues están muy a la par quizá Dark Souls 1 tenga un pelín mejor diseño de niveles pero tampoco es una cosa que me parezca muy increíble y bueno como digo pues es muy recompensatorio y ya no solo por esto sino porque es un juego que es muy satisfactorio porque es muy frustrante y es muy frustrante y esto a la vez hace que cuando consigas superar esa situación de frustración con el videojuego cuando tú tienes un problema en el videojuego y consigues superarlo ¿qué es lo que sucede? pues que tu satisfacción es muy grande te da un subidón y dices coño como mola este juego voy a seguir jugando vas siguiendo jugando te vas picando con el juego y bueno entre el buen diseño que tiene la buena ambientación que es otro de los factores que destaca mucho en Dark Souls que es una ambientación que hace mucha reminiscencia a la pérdida a la desolación a algo tú estás en un sitio en el que esto lo dice mucho mi amigo Mario y es verdad Dark Souls da la sensación de que siempre estás en un sitio donde la fiesta ya ha pasado o sea es como si llegas a una fiesta a las 9 de la mañana y ya ves todo por ahí derrumbado la gente medio muerta en el suelo todo lleno de mierda todo destruido bueno pues Dark Souls es lo mismo te has perdido la fiesta llegas tarde a la fiesta pero te queda ahí el after hour donde estás es un poco eso ¿no? Dark Souls y bueno pues precisamente esa sensación de soledad de un poco de miedo incluso de incertidumbre todo eso te lo transmite Dark Souls con su ambientación lo cual consigue a través bueno pues del diseño de niveles que tiene de su apartado artístico que es precioso un apartado artístico medieval pero realmente increíble sobre todo yo creo que el máximo exponente aquí sí que sí ya nadie me lo va a poder negar jamás de lo jamás es Bloodborne pero si no Dark Souls 3 tengo que decirlo son juegos realmente preciosos sus elementos arquitectónicos de verdad son hermosísimos son juegos muy muy bonitos de ver y gracias a eso y a la música que tiene que hay que decir que es una música increíble la de la saga Souls gracias a eso pues te meten muy bien dentro del videojuego te meten muy bien y sí que es cierto que hay veces que te frustras tanto que es que te acabas saliendo del videojuego pero son juegos para tomárselo con calma son juegos para tomárselo con calma aunque te peguen la oficina de 10 horas tomárselo con calma no quiere decir jugar 20 minutos no 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 quiere decir saber estar saber tener presencia dentro del videojuego saber comportarse con él porque realmente es complicado y más en la versión de Nintendo Switch que si lanzáis el mando lo que hacéis es cargaros la consola directamente así que no lo recomiendo ¿vale? no os recomiendo mucho aplicaros en fin banda sonora realmente increíble realmente brutal para mí una de las mejores bandas sonoras pues yo lo digo así para mí quizá en el top 3 de las mejores bandas sonoras de estos últimos 10 años y estoy diciendo mucho es la de Dark Souls 3 es verdad que se nota el incremento de dinero de beneficios que han ido teniendo y la inversión que han ido haciendo con cada juego porque la banda sonora de Dark Souls 3 esa sí que sí es la mejor de la saga para mí alcanza unas cuotas de calidad que están muy muy por encima de la inmensa mayoría de videojuegos de la inmensísima mayoría de videojuegos realmente una banda sonora alucinante la de Dark Souls 1 es una banda sonora muy muy buena hay que decirlo muy muy buena pero es que la del 3 es top es muy top y en fin realmente son juegos brutales pero ¿qué pasa con la versión de Nintendo Switch? que es a lo que vamos aquí ¿no? yo quiero analizaros así un poquito el juego y bueno la versión de Nintendo Switch lo que le sucede es que es una muy buena versión tengo que decirlo tiene pegas y pegas que pueden ser grandotas así que advierto pero es una muy buena versión la gente sobre todo pregunta ¿qué tal se comporta en portátil? ¿qué tal funciona en portátil? porque suele ser el miedo de la gente ¿cómo se ve en portátil? ¿cómo funciona en portátil? pues con Dark Souls debería ser el miedo al revés y ahora os diré por qué en portátil va increíble así tal cual os lo estoy diciendo increíble responden perfectos los controles con los joycons se juega de lujo funciona perfectamente Dark Souls funciona realmente increíble se ve increíble suena increíble todo perfecto no hay tirones no hay bajadas de frames no hay una puta mierda bueno quizá en portátil no sé si habrá alguna ¿vale? pero por lo general no y si las hay nada de que alarma sino muchísimo menos es decir en portátil va como la seda va increíble entonces si tú lo que quieres es un Dark Souls para poder jugar en portátil desde ya antes de terminar el análisis te digo vete a por la versión de Nintendo Switch si vas a jugar en portátil si sabes que vas a jugar en portátil Nintendo Switch de cabeza pero ahora bien ¿qué pasa con la versión DOC? ¿qué pasa con la versión en televisión? con la versión de consola de sobremesa de Nintendo Switch pues es una que es una versión que cuando lo estás jugando en la tele que a priori va muy bien a priori funciona muy bien pero luego hay peros luego hay algún que otro pero funciona muy bien hay que decirlo porque se ve cuando lo ves de primeras dices coño esto se ve muy bien no sé si va a 1080 no lo sé seguro creo que sí ¿vale? 1080 a 30 FPS me parece que son se ven muy bien se ven muy bien se ven mejor que la versión original de Playstation 3 se ven mejor que esa pero luego hay peros hay dos peros que yo puedo deciros aquí que he podido notar a lo largo de las horas que he estado jugando que han sido unas cuantas y es que uno de ellos es bastante nada tampoco es nada muy bestia ¿vale? pero tiene tirones tiene tirones tiene no te diría bajadas de frames porque no son esas bajadas esas ralentizaciones sino que son esos tirones que casi a veces llegan a ser más molestos tiene esos tirones yo espero que esto lo solucionen con una actualización quiero decir no es algo que haga el jugador del juego no es algo que moleste demasiado no es algo que que sea horrible ni que suceda todo el rato ni que se care no a ver están ahí y hay que decirlo ¿vale? tiene esos tirones que llegan pueden llegar a ser molestos en algún momento pero nada nada completamente destacable nada completamente bruto sin embargo hay una cosa que a mí personalmente me ha molestado un poco más y vais a decir y esto es una tontería y tal y claro yo esto tampoco puedo asegurárselo a 100% pero yo no recuerdo que esto fuese así y es la calidad de sonido y esto ya me lo confirmáis vosotros si también os habéis dado cuenta de esto si también es un problema que habéis notado el resto si yo que sé ¿vale? porque no lo sé pero a mí me ha dado la sensación cuando estaba jugando normal no pero cuando he llegado al primer jefe ya me he dado cuenta de esto y es que me ha dado la sensación de que la calidad de sonido es un poco regulera yo no recuerdo que en la versión de Playstation 3 que es la que jugó en su día el sonido fuese tan quizá distorsionado no es una cosa quiero decir que te chirríe no, suena bien ¿vale? suena bien pero la gente que es más acostumbrada a escuchar más música más instrumental o que os gusten mucho las bandas sonoras o la música o ya se estudia un poco y todo eso vais a notarlo vais a notar que la versión de Nintendo Switch en dock en portátil no pasa en dock la calidad no es quizá la que debería ser del audio no sé si esto es cosa mía si solo me pasa a mí si es mi versión si es que se me ha pirado la olla si es que estoy loco si es que estoy acostumbrado a escuchar la banda sonora en calidad disco en YouTube o yo que sé pero me ha dado esa sensación me ha dado esa sensación que digo que no es nada que es que es la típica cosa que se te mete en la cabeza y ya te obsesionas pero que es una tontería ¿vale? me ha pasado eso pero bueno esas son las dos pegas que yo le pondría a la versión de Nintendo Switch que la versión en dock da tironcillos y que la calidad de audio me ha parecido que es regulera cosa mía ¿vale? y he estado jugando un rato largo ¿vale? quiero decir lo de los tirones es una cosa a la que no tenéis que preocuparos y seguramente lo del sonido menos pero bueno pues ahí lo dejo yo como dato y bueno pues qué es lo que pasa entonces con esta versión de Nintendo Switch Dark Souls es un juego realmente increíble si es la primera que vais a jugar Dark Souls yo en realidad os recomendaría la versión que más os llame la atención siempre la que más os llame la atención ¿vale? si tenéis Nintendo Switch y os apetece jugar en portátil o sea es que ese es el dato si vais a jugar en portátil si sabéis que lo vais a hacer con certeza si pensároslo iros a por la versión de Nintendo Switch porque funciona muy bien ¿vale? porque se ve muy bien en portátil va increíble va como un tiro va perfecta en dock va bien va muy bien pero tiene sus problemillas que he comentado ahora bien si solo vais a jugar en un televisor pues desde luego yo si solo vais a jugar en un televisor y disponéis de Playstation 4 Xbox y Switch o de uno de los dos sistemas y Switch o incluso PC yo os recomendaría la otra versión la que no es la de Nintendo Switch ¿por qué? bueno pues porque va a mayor cantidad de FPS porque seguramente tenga mayor resolución y porque seguramente si solo vas a jugar en televisor pues lo vas a disfrutar más puesto que vas a tener mejor calidad de juego mejor calidad audiovisual ¿vale? al fin y al cabo así de simple así de simple si vais a jugar en portátil Nintendo Switch si no vais a tocarlo en portátil aunque tengáis Nintendo Switch yo os recomendaría que compraséis el resto de versiones ¿vale? pero tengo que decirlo me parece que From Software ha hecho un buen trabajo y hay que decirlo jugar Dark Souls en portátil es una sensación bastante guapa es una sensación muy muy guapa a mí personalmente pues me ha vuelto a enganchar así que va a ser el juego al que voy a estar viciado estos próximos días de cabeza ya os lo digo tengo muchas ganas de seguir jugando por eso quiero acabar este vídeo e irme a viciar pero bueno de verdad tengo que deciros eso que Dark Souls bueno pues con el sistema de combate que inventó bueno que no no es que lo inventase tampoco pero bueno que se ideó ahí un poco con su sistema de progresión su diseño de niveles su increíble ambientación su banda sonora la narrativa que tienen los Souls que es una narrativa muy profunda muy intrínseca muy oculta es una narrativa que te tienes que meter que empapar muchísimo del juego para llegar a entenderla a comprenderla a hilar a entender lo que te quiere decir y oye sobre todo porque se extiende a lo largo de tres juegos es una de verdad luego tiene un lore super mega profundo un montón de datos que recoger un montón de historias por contar un montón de movidas es que realmente es increíble yo a Bloodborne le paso lo mismo a mi la historia de Bloodborne de verdad aonde 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 hasta el fondo y me fascinó absolutamente todo y con Dark Souls pues más de lo mismo realmente increíble lo repito no es un juego para todo el mundo es un fenómeno realmente curioso el de Dark Souls muy muy curioso pero bueno si es la primera vez que os estéis planteando jugar a un Souls y os lo estéis planteando porque llega a Nintendo porque por primera vez llega a Nintendo es un dato muy interesante a tener en cuenta dadle caña yo os lo recomiendo aunque creáis que es un juego que os puede frustrar que es difícil y todo eso lo es efectivamente es un juego difícil efectivamente es un juego con el que seguramente os acabéis frustrando y como le pasa a mucha gente lo acabaréis dejando al final pero desde luego la experiencia aunque no acabéis el juego va a merecer la pena la experiencia de probar un juego como Dark Souls es una joya que para mi ya es atemporal uno de los mayores exponentes de la pasada generación y bueno pues uno de los mayores exponentes incluso en esta generación sigue presente su espíritu y yo desde luego lo recomiendo probar aunque sea a todo el mundo me parece que es uno de esos juegos y esto lo he dicho alguna que otra vez con algún juego aquí en el canal es uno de esos juegos que hay que probar alguna vez en la vida si o si eso es Dark Souls chavales una auténtica maravilla ahí queda con esto finiquito mi análisis que no no he querido tampoco profundizar en spoilers en movidas bueno al fin y al cabo es un juego ya lo digo con esa estética medieval ir avanzando con un diseño de niveles realmente elaborado realmente muy elaborado con lugares que te van a sacar de quicio sobre todo esa ciudad que no recuerdo ahora como se llama que son todo puentes colgando Dios mío ahí en fin gente gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado este análisis de Dark Souls lo recomiendo muchísimo es un auténtico juegazo y como digo alguna vez en la vida todo el mundo tiene que pasar por Dark Souls un abrazo gente y nos vemos en el próximo vídeo a la vista chao